Nosotros comenzamos haciendo algunas gestiones, ¿no? Hablamos de hace cuatro años, hicimos la gestión de esta cancha de uso múltiple que estaba aquí, el ingeniero John Chérez, hicimos una gestión de un año, pero bueno, se consiguió, se quedó eso, porque antes teníamos que hacer cualquier evento deportivo, se hacía aquí en la tierra. Entonces, pues, bueno, eso conseguimos del señor alcalde en aquel entonces. Luego se comenzó también con la gestión del alcantarillado sanitario, una obra muy, muy necesitada, porque aquí los habitantes que vivimos en esta comunidad tenemos pozos sépticos, y los pozos sépticos se encuentran totalmente colapsados. Pues, pero ha sido imposible conseguir hasta ahora. Dos años han pasado, y no se puede conseguir todavía, porque la gestión está, pues, con préstamo del Banco del Estado, pero el Banco del Estado no desembolsa, no sé qué es lo que pasará, ¿no? Vea que nosotros en este momento no tenemos agua para consumo humano. ¿Cómo está el agua? El agua que tenemos nosotros sacamos de un pozo profundo que se construyó hace unos 20 años. ¿Y muchos años? Muchísimos años. ¿Esa agua es apta para ustedes? No, está contaminada con heces fecales, cosa que no podemos consumir nosotros esa agua. Va, intenta contra la salud de ustedes. Intenta contra la salud, se enferman los niños, hay una serie de problemas, y no solamente a los niños, para toda la ciudadanía en general, que sin el alcantarillado. Primero es el alcantarillado. El alcantarillado es de urgencia, porque eso es lo que se necesita primero para que esos pozos se sequen, ¿no? Cerrar los pozos y que vayan las aguas servidas ya a un depósito, ¿no? Eso queremos nosotros como primero. Luego después, pues, la planta de tratamiento de agua. Será un nuevo pozo. Bueno, ya los técnicos lo dirán en su momento, ¿no? Que no solamente nos ofrezca, sino que ya nos ayude, nos mande esa máquina, por lo menos a rasantear, si no nos va a poner el doble riego, pero a rasantear, por lo menos, para que puedan entrar los vehículos y con facilidad. De esa manera, pues, no nos... Ya es hora que se dejen de palabra de ofrecimiento, sino que se trabaje. Porque solamente nos están mintiendo y nosotros, ¿qué hacemos como dirigentes? Vamos allá, le escuchamos al señor prefecto, le escuchamos a la abogada vice-prefecta, le escuchamos al directorio de las públicas, venimos acá y mentimos nosotros a la gente. Son varios kilómetros de arenillas hemos tenido que salir a veces una o dos de la mañana para coger un turno allá. A veces, cuando llegamos allá, a veces 40 o 50 personas adelante. Y a veces ni los atienden también. A veces sí nos atienden. Se viene la gente así mismo, ¿no? Y vuelta, le toca ir a vacunarse y le toca hacer doble gasto. Y esto es muy bueno, que haya venido la primera dosis aquí. Y ojalá fuera bueno para que la segunda dosis también nos llegue acá, para que tenga mucha facilidad. Claro, eso sería bueno. Igual han de ser las brigadas para la segunda dosis, para toda la población que les falta, lo que es la segunda dosis, ¿no? Bueno, qué bien, nos lo felicitamos a ustedes que apoyan esta situación y que están presentes, que la gente salga y vea que hay que poner el hombro y hay que vacunarse. Claro, así que esta campaña es muy buena. Si el Ministerio de Salud Pública nos apoyaría para que vengan las segundas dosis, sería buenazo porque ya saben que en el campo y en la ciudad a veces no tenemos los recursos económicos. Gracias. 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 Gracias.